No, ha sido fácil vivir No, ha sido fácil El problema ahí está Mi Jesús En tu vida ahí está El Espíritu está conmigo todo el tiempo Luchando contra las tempestades Tribulación pasará en mi vida No sé por qué Porque ser de solo Jesús Tiene propósito para ti El enemigo de la potencia Que hay en tu vida hoy Buscaremos a él Buscaremos a él Música Mi Jesús Solamente él Te vuelve a levantar Los problemas que tú estés pasando Dios lo resolverá Yo sé Que solamente puede ayudarte Solo Jesús Solo Jesús Puede levantarte Y puede sostenerte Solo Jesús Solo Jesús Puede levantarte Y poderte sostener Aleluya Dice Música 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 Música